A ver, yo soy bastante travieso, la verdad. Estamos unos pillos, sí, sí. Estamos un poco pillos. ¿Sí o no, Keira? Díselo ahí a la gente. Sí, sí, sí. Claro. Soy una pilla también. Claro. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo andas? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Oíste, podemos tener una... Porque no me conocen así. Véalos a casa. Venga, genial. Ahora nos vemos. Listo. Vamos, reunión ya. ¿Ha hablado con él? Sí. Vale. Vamos para su casa, ¿no? Sí. Echan, ¿vienes con nosotros? Sigo, sigo, sigo. Sigo, sigo, sigo. Vamos para fuente. Vale. Vaya, vaya liadón. Mira, simple, que me voy y pasa de tolo. ¿Por qué? No, liadón. A ver, es simple. Si nos lo cargamos en el sitio, perfecto. Es simple. Pero hay que matarlo. Mira, le vamos a... Al Moreno le vamos a contar la situación. La situación es... Lo de los Morados también, todo. Dos puntos. Nos llevamos muy bien con los Morados, como él ya lo sabe. Y ellos tienen todo el contacto. Podemos llegar a armar una reunión que armen los Morados con ellos, entrar todos y matarlos. Y le diremos, Moreno, si llegamos allí y los matamos, se puede hacer. Si no, hay que pensar en plan. Pero también es muy importante decir que todavía no hemos hablado con los Morados, porque me ha dicho que le quiere quemar la puta rotonda. Bueno, pues le voy a decir, Moreno, cálmate con la puta rotonda, que son la organización que nos puede dar mucha información de la droga. ¿Sabes? De la puta coca. Así que que se calme, Moreno. No, cálmate con el Moreno, que esa gente está muy loco. Pero es que el Moreno tiene un objetivo. Si quiere cumplir ese objetivo, que espere con la puta rotonda. Pero si alguien se pone en medio del puto objetivo, lo mismo se lo le mientan. Es que también tenemos que saber por qué quieren ir a por los Morados, que lo mismo no sabemos. Si me dice que por qué no quieren hacer meta, de verdad que no lo entiendo. Bueno, pues ahora sí pasa algo que nos lo diga. Claro. ¿Cómo tienen las bichas los Helios? Yo, muy gorda y larga. Eso no te lo crees ni tú. No, ahora mismo sí, llevo 15.200 horas. De falta, de falta. No, no, ahora no hay ni vuelta, que esto es Helio. Hola, señores. A todo pensé, Moreno. Buenas, ¿qué pasa? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bueno, más o menos. Bueno, Elía. Venimos con información. Ok, os escucho. Bueno, como estos días estamos hablando del tema de la cocaína, ¿no? Sí. Nosotros, para poder llegar a sacar información o hacer algún tipo de plan que os comentaremos ahora, hemos tenido una idea. Hemos tenido una idea y hemos hablado con los moraos. Ya sé que no os lleváis muy bien con ellos. No, no, no. No nos llevamos mal. Ah, vale. Pensé que querías quemar la puta rotonda. Sí. Ahora entenderás el por qué. Ahora lo explico, sí. Ahora explícame. Vale. Genial. Pues bueno, como ellos tienen el contacto con los de la droga y todo, el plan que hemos pensado sería que queden con los de la droga y caerles todos. ¿Qué te parece? Bueno, está bien. Y matarlos. Es una idea. Me gusta. Se puede hacer. Sí, hombre. ¿Sabes lo que pasa? Que no me fío de los moraos. Voy a explicar el por qué. Como os dije, el otro día le secuestramos y a uno de ellos le cortamos un dedo. ¿Cuál es? El motivo. No querían trabajar. No con nosotros. En general. Les estaba costando. Les pesan los huevos. Y tenían que empezar a moverse para ganar dinero. Es lo que hay. ¿Qué pasa? Que a mí me llegó una información ayer. De vuestros amigos, los blancos. Ya sé que los queréis mucho. ¡Jotazo, cariño! No podían serlo, tolo. En lo que me dicen. Que, bueno, nos comentan que los morados les han comentado a la gente que lleva la cocaína. Que le secuestramos y no sé qué movidas de mierda. Total. Que esa organización secuestró a los blancos. Y pedían una cabeza de turco. Entonces, a mí que se apen es lo que no me gusta. Y lo que no me gusta es que, imaginaos que... Que yo aparezco en vuestro barrio. Hablo con vosotros. Porque no os lleváis bien con los blancos. Y os digo, si tocáis a los blancos. Voy yo y os mato a todos. Sería justo. Yo no lo veo nada justo. Pues si me dices eso, la verdad que a mí me gustaría más, me daría más ganas y todo de ir, la verdad. Sí. Pero los problemas que tengáis entre vosotros son entre vosotros. Yo no me tengo por qué meter. Y a mí, y a mi gente, es lo que nos ha tocado los cojones. Y es como si... Ustedes hacen un poquito de examen de conciencia, ¿vale? Vale. Ustedes queréis sacar dinero, ¿verdad? Hombre. Y nosotros lo que queremos es ser los reyes de la cocaína. Vale. Imaginaos que nosotros, para que vosotros podáis llevar cocaína, os dijéramos, no, no vais a vender cocaína. O vais a vender nuestra meta. Y si os veo vendiendo cocaína, os mato. No os gustaría. ¿Por qué no? No ha pasado. No ha pasado. La gente esa de la cocaína no nos tiene bien con cocaína. La gente de la coca no hizo... Nos dijo justo eso. Vale. Nosotros no nos metemos con el negocio de nadie. La gente puede llevar cocaína, puede comprar también nuestra meta. Nosotros ahí no entramos. Ahora, otra cosa es que nos estén toreando, que estén sapeando. O vosotros, por ejemplo, podéis trabajar con quien nos dé la puta gana. Nosotros no vamos a decir con quién tenéis que trabajar. Pero nosotros sabemos con quién trabajar. Sí, pero que podáis escoger todo, ¿entiendes? Claro. No es una obligación. Sí, 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 sí. Entendemos, entendemos. Parece que una falta de respeto tener que decirles a ustedes con qué no pueden trabajar. Claro. Tengo una pregunta. Vale. Y antes dijiste que no te fiabas de los moraos. ¿Tú crees que si organizamos el ejemplo que puse antes, que los moraos queden con los de la coca para que vosotros y nosotros le caigamos, por ejemplo? ¿Tú crees que les dirían que va a pasar eso? Eso es de lo que no te fías. No sé si va a pasar o no va a pasar. Pero, ¿qué pasa? Que los moraos son las putas de esta organización, por lo visto. Vale. Mira, yo te digo una cosa, Moreno. Si eso pasa, de que llegue el día que ellos quedan para que nosotros vayamos, doy mi vida porque de que ellos no les dicen nada a ellos. Tenemos mucha confianza con los moraos y respeto al 100%, al máximo. Si nosotros hablamos con los moraos para hacer eso, no va a haber ningún tipo de sapeo. Nadie va a saberlo. Te lo aseguro y doy mi vida. Me cortáis el cuello si pasaron. O si se han chivado a ellos. Imagínate lo que confío en ellos. Sé que si eso llega a pasar, a ellos no le dicen nada. Y podemos llegar y matarlos a todos. Muy bien. ¿Y esto los moraos crees que accederán? Creo que podemos conseguirlo, que ha accedido. Lo veo bastante posible. Somos persona con don de palabra, podemos convencerlo. Bueno, si lo ven factible, para adelante. ¿Os gustaría que intentemos lo que os dije? Bueno, siempre pensadlos de que no somos tan malos. Pero yo tengo un plan ya establecido. Vale. ¿Se puede saber? De momento no. Ok. Para que os hagáis una idea, ellos ya tienen información mía porque yo quise que tuvieran información mía. Vale. Vale, vale. Yo como queréis actuar, cuando, si queréis decirnoslo o no. Bueno, o no, si queréis decirnoslo bien, para saber cómo seguir sacando información y eso. Pero nada, yo os lo dejo ahí para que os lo penséis. Pero creo que si hacemos la quedada esa, no va a haber ningún tipo de sapeo. Vais a hacer una cosa. Para ganaros confianza con esa gente que os prohibieron a través de los morados, podéis darle, facilitarle mi número de teléfono a esa gente. Que lo vean como muestra de agradecimiento hacia vosotros. Para que os vuelvan a tener. ¿Sabe cuál es el problema? Que esa gente no va a pedir todas las cosas que le quitamos en su día. Bueno, pero hacedlo a través de los morados, para que no contactar vosotros directamente, ¿entiendes? Ya. Dice, oye, esto de parte de esta gente, que les queremos mucho, yo que sé, como... Que se lo monten como quieran. Vale. Vale, vale, vale. Vale, sin problema. Luego el tema de lo que nos comentaste ayer, de... Eso, más adelante. Más tarde. Sí. Vale, genial. Listo, pues por nuestra parte era simplemente eso. Listo, chicos, agradecer el trabajo que haces. Vale. Tengo un problema, ¿vale? Venga, pues... Hasta luego. Cuidaros mucho, chicos. Venga, pues... Estamos en contacto. Venga, lio. Dios. Dios. Vamos para la casa. Dios. ¿Cómo movemos? ¿Cómo movemos? Aquí, para acá, parecemos Vinicio Junior. Me cago en mío. Oíste. Viste que lo de jugarme el puto cuello está bien dicho para que tengan confianza, porque sé que no va a pasar nada con los moraos si llegamos a hacer eso. Por si acaso, si la vida... Tú te escondes, ¿eh? Oíste. Los moraos no van a jugárnosla. Como nosotros a ellos. Yo creo que no. Tampoco, no. Roy no nos la va a jugar. Como nosotros a ellos ni ellos a nosotros. Tengo tanta confianza que doy mi vida. Imagínatelo. Sí, sí, sí. No, no pasa nada. Lo único que hay que ponerse ahora... Hay que comprar Glock. Vamos a hacer recuento de dinero y vamos a mirar las armas que queremos pedir y sumamos. Las armas largas no pillamos lo mismo. Después de la pérdida de ayer lo que compraba el Anglo. A ver, párate. Que me han llamado el Jordan este y quiere comprar más camisetas. A ver si le metemos la bolsa que nos queda y miramos el dinero que tenemos en total sin droga y sin nada. Vale. Si me lo coge. A ver, deberíamos ir a hablar con Roy. Sí, ahora vamos para allá. Jordan. ¿Quieres una camiseta de él? Pues párate a ver si... ¿Dónde vas? Vamos para la casa. Vamos para la casa. Vamos para la casa que tengo que mirar. Claro, por eso. No lo había visto. No lo había visto. Milo, ¿cuánto...? ¿Cuánto nos tenemos? Y listo. Ya, ya, ya. Lo voy a mirar ya. Hay que ir a hablar con Roy y esto ya. Deja igual a mi coche. Así voy como es todo. Chat. ¿Qué? Vaya puto rol. Vaya puto rol tiene el puto Rogelio, tío. Son 178.200 Las 297 bolsas ¿De puta madre o qué? ¿Voy para el mecánico Y hacemos eso o cómo? Eh, ya Voy ya para allá Venga, vale Sí, voy para la casa esa, venga Venga, pues de puta madre Voy para allá Vamos a vender a bolsa y hablamos con Loi Escucha, escucha Si tanta confianza tenéis con los moraos No haré nada a su rotonda, pero que no se pasen de listos ¿Qué le pongo? Eh, muchas gracias por la confianza En nosotros Seguiremos hablando Estamos en contacto Y vamos ahora Vamos a ir a Vamos a vender a la bolsa Miramos cuánta pata tenemos y hablamos para... Muchas gracias por la confianza en nosotros Estamos en contacto Hablaré con ellos Vale Voy a por comida Ahora simplemente hay que hablar con los moraos Que se tranquilicen Que realmente no son tan... Guau, 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 guau Dios, Dios Estoy súper cachondo, joder Se me la apilina Estoy súper cachondo Me pasó Quique la ubi ¿Tienes todo? Sí ¿Y Chan? ¿Dónde estás? Iba por comida Pero no hay No, no, no Los sándwiches no lo han lobado Vaya Pues habla que coges de mecánico Jejeje Vamos para la casa esa Que es la casa de ellos Para aquí la izquierda, ¿no? Sí, para la casa de... Alto Xotic No, a la... Y le damos 297 bolsa Y nos ponemos con 700 y pico mil Dios, estamos montados en el billete ¿Cómo es poco? Yoshi, me llama Yoshi ¿Qué pasa, Yoshi? Te pongo un altavoz Que estoy con el Pepe Que te quiere saludar ¿Qué pasa, Pepe? ¿Qué pasa, Pepe chido amigo? ¿Cómo estás tú? Aquí con el culo boloto Porque tengo amor lana Pero puta madre Y tú Hostia, se hace duro, ¿eh? Sí, sí, sí Se hace duro, pero... Llevo con la amor lana Ya una puta semana ¿Me entiendes? No se echa la crema ¿Qué te pasa, Yoshi? Ahora, ahora ¿Qué pasa? Que se jodió ¿Qué es la cobertura? Te decía Que eso sufre en silencio Vale, no cuente, gente Vale, vale Claro, claro Eso no se cuenta ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, chicos? Pues, oíste, trabajando Haciendo billetes Felices ¿La verdad, tú qué? Silencio ¿Cómo me gusta? Puto móvil de mierda Hola 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 La cobertura, Yoshi Puto, yo digo de mierda ¿Dónde? ¿Qué necesitáis? ¿Necesitáis? Tuneo, pues te apunto Eh, no Te había llamado ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? A ver si estabas vivo, jodid Bueno Vivo todo Pero Eh Mucha cosa en vida, Yoshi Eh A ver si estilo una calela Hola, un poco Y nos vemos todos, hombre Venga, de puta madre Entonces, Yoshi Venga, de puta madre Yo sí Lito, chicos Pues nos vemos en un latito Venga, cuídate Adiós Adiós Qué buena gente, coño Vamos para la piscina Le he comido la polla Y todo Esto es la casa de los mecánicos Chan Ah, vale Vale La casita Los mecánicos Esta es la puta casa De los mecánicos Me cago un dios ¿Cuándo? 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 Me cago un dios Voy acá a sopló Se acaba de llegar Si está afuera Llegamos antes que en la su casa Estoy aquí en la zona de la barbacoa ¿Qué pasa? ¿Me pongo a CM1 a chuletilla o qué? Algo Pues nada ¿Qué tal, jefe? ¿Cómo andamos? Bien, bien Ya está viniendo Jordan Ya entramos hasta sin timbrar ¿Oíste? Claro, claro, claro Estoy poniendo aquí la pechuga Ponlo, ponlo ¿Qué más, Chan? Tampoco es sucio ¿Cuánto, cuánto tengo? ¿Acaso, Bloneta? Mucho, mucho Lo compré con mi hermano, tío ¿Sabes? Salió a pachas Y bueno Eh, muy cara Mucho Mucho Maleanteo ¿Sabes? ¡Grande, Rokuse! Mucho maleanteo, mucho bellaqueo, ¿no? Mucha cara de prestar su teléfono ¿No te trae una botellita de agua por ahí, campeón? Eh, bueno, tengo una Coca-Cola Si te sirve Me sirve, me sirve Rokuse, mira este mensaje, tío Y entra el puto servidor, tío Que tengo que rolear contigo Mira, 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 mira Tú no sabes Cómo mueve el Rogelio los hilos, tío Sí, ¿no? Unos sándwiches de huevos Estos son del taller Yo también me cogí antes ¡Hombre, caro! Cinco sándwiches de... Hay que aprovechar Eh, ¿qué te queda, Jordán? ¡Cago de Dios! ¿El piso este de arriba o qué? Es verdad, no lo hemos visto Podemos entrar Coño, si quieres ir a un tour Ah, claro Un tour Claro que sí, cabrón Aquí, bueno, es una terraza Cuidado con el calor ¿Cómo no tiene que haber calor? Sí, sí, tranquilo Y ahí hay un trampolín ¿Sabes? A la piscina Tío, qué guapo, ya ves Estamos a la terraza ¡Champline! Esto es una barbaridad, eh Madre mía Esto es una puta barbaridad, eh Esto impone, esto impone Tírate, Cham Ole Oye, espera Voy a quitarme el opa ¡Echadle! ¡Adiós, vamos al culo! ¡Fuego! ¡Guapa! ¿Qué pasa? Como pececillo ¿Qué pasa? ¿Cómo andas? ¿Cómo andamos? ¡Guau, guau! ¡Echaos, esaos! Ahí va, ahí Ahí está Tírate tú, Rogelio ¿Lo quieres o qué? Uy, igual me parto la cadera ¿Qué hondo de cojones, eh? ¿Y eso? Está hondo, eh Si tú estás hondo de cojones Claro, güey, no tengo ni idea Está guapa de cojones La puta que... Se haga un turo, se haga un turo, no Sí, joder Venga, vamos Explícale, explícale bien ¿Tú no te das vergüenza? ¿Qué pasa, Bepe? ¿Qué pasa, Jorda? No, no Tú sabes que yo, vergüenza No, no tengo Aquí viene Bizarrap De vez en cuando, ¿vale? ¡No me jodas! Pues claro ¿Viene Bizarrap? Sí, sí Es colega vuestro, ¿no? Oye, estoy en gato el fotoestudio este Se puede sacar una, ¿eh? El Rogelio Yo voy a sacar un tema Dentro de nada Pues mira Está grabado y todo Aquí... Aquí grabo mi segundo tema Venga Perfecto Ya tengo... Ya tenemos el nombre del segundo tema Montando el dólar en un millón Vale, bueno Aquí hay una sala de estar Que creo que se ha usado entre cero y nada Más o menos Exacto Ni la vaya a utilizar más Luego allí un baño Si queréis verlo Allí ¿Me puede hacer una macuquilla o qué? Sí, me gusta mucho ver los baños La decoración Vale A mí también Me encantan los baños Me encantan los baños ¡Oh! ¡Oh! El espejo me lo tienen que traer El espejo me lo tienen que traer El espejo Sí, el espejo El espejo Me lo tienen que traer, ¿no? Sí, me lo tienen que traer Todavía Vale, vale Vale, vale ¡El señor Dab! Qué elegante va siempre Jordan, ¿eh? Sí, elegante ¿Te decís, chat? Vale, luego Muy elegante con Tupac de los Coltos Bueno, por ahí es para abajo Ahora vamos No cabe lula, ¿eh? No cabe lula Pase, pase Ah, que hay más para arriba Sí, sí, sí No tengas vergüenza, ¿eh? Y aquí, bueno, una sala de chill Para entrar Bueno, antes de entrar a mi habitación Que no subirían mi vida aquí A esta salita No, y aquí mi habitación Aquí el otro día Me llamó Sakira Que estaba en la habitación Sí Aquí son las famosas Bueno, bueno, bueno No, el mega, bro Bueno, bueno, bueno De ahí enfrente, ¿lo veis? Ah, ¿tenéis vecino? Sí No, es tío, es ahí No, Marcos, diles tú Con la bandera de España Y todo ahí La tiene plantada Hombre Como tiene que ser, coño Tiene la bandera de España Sí, es que tú la ves O sea, tú no la ves Yo sí Depende de mi día Depende de cada día Yo sí la veo Ahí, ahí está No, ahí está Sí, está ahí Colgado de un árbol ¡Epaña! Ole No tengo el clip Pero dice que Me da de mierda Has enviado el mensaje Que no tiene tu número Por, en la única red social Que nos seguí Bueno, que me sigue Por Twitter Le escribí ¿Por dónde le voy a escribir yo? 178 178 Es el único contacto Que tengo Con el viejo Vale, vale ¿Qué pasa? Que está ahí No tengo más contacto ¿Estás fijando el stock o qué? No, punta para Yo a mis chavalos Lo quiero contento Y si vosotros lo queréis Digo, como nos ha dado 297 Digo, qué raro Que no dé 300 Vale, antes de bajar Bueno, bueno, bueno Yo quiero contento Contento todo Bien, bien, bien Bueno, esta es la entrada La entrada principal es aquí Bueno, bueno, bueno Con cascadita y todo Claro Madre la puso Diego Pablo Simeone Allí está Sí, que tengo la mano media metida Al garaje Sí, medio medio ¿No? A la madrid A la madrid A la madrid Si le has enseñado La tele como tal Ahora, ahora Ahora vamos En el salón Bueno, aquí está la otra habitación La puerta es que Me... Sí La tiene que traer, ¿no? Sí A la madrid La otra habitación La de mi hermano Y ya está Madre la madre Lo que pasa es que la terraza Está en adorno La terraza está en adorno ¿Me vas a decir que eres un puto Pasadizo oscuro? Hostia, tío No lo tenemos, macho No me lo creo No, no, no Pero para qué Si con esto no puede haber A ver, a ver A ver A ver Detrás de la huesta Fijo Si te tires de cabeza Aquí tiene que ser No, no, no Que hombre, que no Sí, en la calcala Métete bien, Pepi Grande añol, hermanito Muchas gracias Tiene que haber algo Yo no me fío No lo hay, no lo hay De verdad que no Bueno, luego aquí ya el salón Todo amplio, ¿sabes? Con un bar Pequeño bar Con un león Y la tele Bueno, en la tele podemos parar lo que queramos Literalmente Sí, 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 ya Yo tengo también un mando de estos To' guapo Ah, vale Un tigre de esos, ¿sabes? Dile quién es Este tigre Sí, este es el tigre Radamel Falcao Sí Ahí está mi colega Seguro que es del guado Lo Pepe Lo de la habitación Secleta Ahí está ¿Qué se entra? ¿Por aquí? ¿Por este cuadro? A ver, ¿cómo? Inténtalo, intentalo Sí, sí, ahí tiene la habitación secleta Lo que no, no lo quiere decir No, 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 no Vas, joder, el 4 Te lo digo Muy bonita Está bonita la casa A Jorda Marcos, que diga Oh, sí Son toroquique Joder, pero Es tan grande que me pierdo Está bonita la casa, Jorda Sí, yo me perdí al principio Grande, Fari Gracias por ese prime Joder Falta el gimnasio, eh Y falta el gimnasio Sí, bueno La cocina La cocina, bueno Es una cocina Sí, que me gustan las cocinas Me gustan las cocinas Bueno, me voy a gustar Pillar, si queréis jugar Sí, a mí también, a mí también Juan, a los Helios le gusta Joder, vaya pedazo de cocina Seguro que el pasadizo Sí, es que hay que comer bien Un poquito de fruta Me llamas Yona, eh ¡Ebas, soy Yona! ¿Qué pasa, Joder? ¿Cómo no te va todo? Que me acabo de despertar y tal Acabo de ver la llamada tuya Pues estoy aquí Dando una vueltilla En la casa de unos colegas ¿Quieres que vaya para allá? ¿O qué quiere hacer? Pues ahora mismo estoy cerrando unos negocios ¿Oíste? Dale, dale Pues no te preocupes Hermano, tú a lo tuyo y tal Vamos hablando Y tal ¿Vas a estar tú Mucho rato despierto? ¿O qué? Sí Unas 3 horas Sí, 46 minutos Y 27 segundos ¿Cómo no tienes tan medido, hermano? No tengo en el reloj Porque tengo que tomarme la pastilla En casa Si no me la tomo La pastillica O la coquica A mí no me mientas, Rogerio Que hay confianza, ¿sabes? Si te tienes que tomar una dosis de las tuyas No pasa nada No, si no me la tomo Tengo un problema en el estómago Ah, vale, vale Pero que si es droguica Que estamos en confianza, ¿eh? Tú no te preocupes Sí, sí, pero tranquilo No es droga, no es droga Vale, vale Si fuese droga lo diría, ¿me entiendes? Escúchame, un par de cositas así rápidas Sin quitarte mucho tiempo Una es que ya el padre del primo José Se ha mudado a la ciudad Ya te lo tengo que presentar un día de hecho Está apto para todo, vamos Me estás presentando a toda la familia Al primo, al padre La madre y los primos pequeños Sí, sí, es que te lo digo Que vamos a estar toda la familia por aquí Somos, vamos Vamos a conquistar la ciudad entera Ya te lo digo Y la segundilla Que creo que el fleca me lo haré Seguramente incluso con el coche este De sangre, ¿sabes? Que si me lo tuneo Puede pillar 240 o 250 No creo que sea mala opción No, fuiste a hacer unas analíticas Y diré un coche O en vez de un bocadillo de chopper o qué Es que no sé Supuestamente yo Me iba a dar un bocadillo Pero le caí bien al médico ese Y me dijo Mira, te doy un coche más Que me ha sobrado Que es que era amigo de un tar Ya dos fines o algo así No sé Yo no sé quién es ese tío Y total Pues me dieron el coche Por la donación de sangre Me dijo que me ponga a hacer unos barpees y tal Y que seré como él Joder, macho Vamos ya, deja la pasta ahí Es que sí, hermano Yo La verdad es que de vez en cuando Estoy vendecido Otra vez me pilla la policía 40 veces como oye Pero bueno Poco a poco Hay días, oíste Hay días Pues nada, escúchame Te dejo ya tranquilo Con tus cosillas y tu ivana Me daba diciendo luego Si quieres quedar O lo que sea Para hacer lo que sea, ¿vale? Vale, venga Venga, buena suerte Hablamos, vale Y un beso, chao Venga Estoy en el coche ya ¿Dónde andas? Vale, voy para allá Sí, se puede con los coches Bip Joyería, bancos y eso Hostia, qué dolor de cabeza tengo, chavales Dios, qué locura, tío Vamos para la casa Voy a casoplo Ahora vemos el clip Ahora vemos el clip Ahora vemos el clip, chavales Pues nada 178.000 pavos más ¿Cómo tenemos tanto dinero? Porque tú no estabas siendo actado, ¿sabes? Pero yo he estado maquinando Estoy yo haciendo billetes ¿Qué tienes? Compramos una máquina a hacer billetes Y hay que cortarlos Y poner la máquina De puta madre Le ala me explica ¿Y cómo funciona? Yo le pongo el logo ese falso Que no se ve Está guardado mi apartamento Ah, vale, vale Bueno, pues trabajáis vosotros No hay problema Voy a regalarte mi corazón Con Santa Claus Yey, yey ¿Cómo vamos de almita? De guita, casi 800.000 pavos Sí, no, de almita De almita ¡Hija de puta, retrasado! ¡Tú fuerte! ¡Hijo de puta, retrasado! Eso de lo otro Los gelios de lo otro ¿Cómo vamos? ¿De qué, perdón? ¿De lo otro qué? De almita De armas Bueno, vamos Medio jodidos Pero vamos a hacer ¿Pediste y eso? Vamos a hacer un pedido ahora Vamos a pedir Sí, dos bazookas Un fragotirador Y una EMG Qué puta mala Y un pal de tanque Y un pal de tanque Mini, mini tanques Pa' la piscina Taledirigidos No, vamos a pedir armas normales Creo Eh, ¿qué pasó, chat? Campeón ¿Qué pasa? Lo que hemos hablado hace un momentito ¿Tú querías una... Piu-piu ¿Ahora mismo? Sí Hostia, no sé yo qué decirte, tío ¿De cuánto estás hablando? Nos las quitan de las manos, Jordan ¿Cuáles son? De las buenas Mereta Mereta Me refiero Es que, tío Estamos... Déjame recuperar un poquito A ver, estás tarde En unas horas Vale, vale Perfecto No, porque acabamos de soltar y tal Y yo pago la parte del Kik A ver si se despierta Y a la parte Yo, no flexo, negocio Ya, ya, ya lo sé Pero ¿qué es lo que sale? A ver, cuéntame Sorpréndeme Otra bendita Dame una buena oferta Cuando te he interesado Hablamos Bueno, vale Y tanque vuela Vale Pues... Pues si eso Lo apelimos otra vez, ¿no? Y ya está Lo apelimos ahora A ver No... Ya estoy esperando Que me respondan Vale Vamos a ti todo al mecánico A ver, haría también una cosa, ¿eh? Es que también hay que comprar barriles Y fósforo y de todo Voy a llamar a... Gastaste a ti todo el fósforo ¿Qué? Gastaste a ti todo el fósforo Claro Nos queda cero, ¿no? ¿Qué? Nos queda cero No tenemos ni uno Ni barriles Vale Vale Pues nada, barriles Simplemente hablar con el moreno Y fósforo hay que preguntarle a esto Voy a llamar a Jonah A ver cuánto tiene Sí, yo compré 20 ayer Eh... Tiene que haber 20 por ahí No, no hay nada, no hay nada, eh ¿Y dónde los metió el puto Jeffrey? Los llevan... No, si es que se los quitarían ¿Pero dónde... ¿Por qué? ¿Por qué comprasteis 20 o qué? Sí, pero los llevaba él Me joda A ver, son 20.000 pavos Que no me... A ver, los guardaría, digo yo No, no En la casa no están ya a mi lado yo, eh Los llevaba él Él fue el que los cogió Y le dio el dinero Al gallego ese que te dije Lo tendrá ahora A lo mejor encima Ya estamos todavía Me compré una bici, chicos Hostia, yo tengo una también Joder La tengo perdida por ahí Me la hablan, lo vao ya ¡Borra! ¡Hostia! ¡Ah! 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 ¡Alta! ¡Jole! No juegues a ping-pong conmigo, cablones ¡Ping-pong, ping-pong! Vamos a la tío al taller Es lo que se va activando la cosa Sí, vamos a la baja Venga Vamos a trabajar un poquito, oye Hay que ser vida cotidiana, ¿no? Sí Gordo, gordito, gordita ¡Oh! Ay, chicos Si me he dado un paro cardíaco o algo Llevarme al hospital ¿Quieres una rayita coca o qué? Igual me venía bien Píntame una ahí No tengo ahora mismo, la verdad Y así me lo he botado un poquillo de comida Que hace falta, que estoy fatal Sí, sí La verdad que a mí también me ha sido fatal ¡Buenos días! ¿Qué pasa? ¡Cuchazo tiene aquí la gente, macho! Aquí te lo he hecho en sangre ¡Me cago con Dios! Sí, ya te lo dijo Que... ¡Ah! Me dice el Johnny ¡Ay, Steve! Me voy a hacer un... Bueno, no sé qué Que... Un coche de sangre Y le digo ¿Pero que fuiste a sacarte sangre Y me de un bocadillo Te diré un puto coche ¿Qué cojones? Eh, que está enfatada la cabeza Está enfatada ¿Cómo me está pasando? ¡Wow! Dime ¿Pero qué dice la más guapa? ¿Me entiendes? ¿Qué pasa, corazón? Pues aquí, currán Me lo te veo Pues estoy fuera Sentada ¡Mentira! ¿Verdad? Sal Mira A anunciar otra vez Ahí está Muy bien Me estoy cambiando Vale, no entres Vale, vale Bueno, voy a entrar, sí ¿Cómo? Es que yo tengo la polla afuera ¡Qué agosto! ¿Puedo entrar? ¡Tengo la polla afuera! Que no mile Tengo la polla Pero ya a mi lado Ya a mi lado Si es que Ya a mi lado ¿Yo qué hago? Claro, ¿qué hago yo? No me golpa ¡Zlá, puto que irá! ¿Qué pasa? ¿Y esas putas pintas? Muy guapa Guapísima Pero un poco De currán De hoy Están fuera Ya, me voy a cambiar Voy Venga Pico con huevo Tus besos son fríos Como hielo ¿Qué pasa, jefe jefón? ¿Qué pasa? Un segundo, por favor ¿Qué pasa? Me voy a coger 10 huevos fritos Los hielos Subimos al rubio Hasta la oficina Y lo despedimos Por la cara Oye, que Que botade ¿Qué tal te despedido? ¡Eso es posible! ¿Qué vas a ir a topes? Muy buenas tardes, caballeros ¿Qué tal? ¿Qué haces, tita? Cuidado que tiene aquí suelto Un poquito el tubito, ¿vale? Nada, eso, lo helio Bónselo bien Hola Muy buenas ¿Qué tal? ¿Todo bien? Vaya patrulla más bonito Sí, ¿dónde está? Uno de los jefes de aquí Claro, aquí estoy No, pero usted no ¿Cómo usted no? Vale Eh, lo puedo avisar si quiere, ¿eh? Bueno, no, avisamos si quiere ¿Lo avisa? Avísale, avísale Vale, ¿lo llamas tú, Rogelio? Sí ¿Qué pasa con el de Jester? A ver, de Paypal o de Card ¿Cómo se llama usted, agente? Ah, este amigo que irá, lo repara tú Cuéntame Bueno, y nada Que está aquí un agente esperando No sé ni quién es ¿Un agente? Para hablar contigo Eh, bueno, voy ya Estaba ahí en la plaza de la plaza de Q Dice Está Agenderos Estamos ahí, agente Mierda Ahora voy Venga, chao No puedo pasar de incógnita Oye, hacemos ¿Qué pasa con el de con ¿Qué tal va todo? Bien Veníamos a hacer una visita De puta madre Si te podéis aparcar el coche En un minibar Si queréis un whisky O cualquier cosa, ¿vale? Gracias Gracias, pero el servicio Eh, bueno Ey, lo que queráis Lo que queráis Bonito taller, por cierto Nada, nada Me vais a poner la factura que irá que te pego para el caso, eh Vamos a llevarlo al minibar, ¿no? ¿Lo he leo? Sí, vamos a poner el minibar Vamos a ver Ah, vale, vale ¿Qué tal el servicio, señores agentes? Bien, bien, la verdad ¿Hay mucha vergüenza por la calle o qué? Demasiado Unos cuantos, unos cuantos, eh Oye, te quería preguntar a ti una cosiña ¿El bigote ese te lo cuidas con crema o al natural? Vaya pregunta ¿Por? Porque yo hubo una época que me dejé bigote y le echaba una crema Pero no me quedaba tan bigote como el tuyo, ¿viste? Está brillante, brillante Es la palabra Está bien, ¿no? Está bastante brillante Es un bigote consistente, por lo que veo Lógicamente Le hecha crema, entonces, ¿no? Bueno ¿Le hecha crema o su propia crema, agente? ¿Cómo? Eso ha sido un poco fuera del lugar No, no, no Es una pregunta Es una pregunta Una pregunta demasiado traviesa No, no, una pregunta al aire No, no, pero es que nosotros somos traviesos Somos traviesos A ver, yo soy bastante travieso, la verdad Somos unos pillos, sí, sí Somos un poco pillos Sí o no, Keira, díselo ahí a la gente Sí, sí, sí Claro Soy una pilla también Claro, y todos O sea, que usted trabaja aquí Y después vive en un casoplón, ¿no? ¿Yo? Sí, sí ¿En un casoplón? Sí Obvio Coño, lo has helado ¿Dónde vives tú? ¿Qué? ¿Qué no me llevas? Hijo puta Pero usted ¿Pero usted cómo sabe dónde vivo yo, agente? A ver, el otro día no estuvimos Obvio Obvio Porque soy uno de los jefes del mecánico Pero si usted quiere hablar con Jordan, que es mi socio, pues hable con él Sí, por ejemplo ¿Qué ha pasado? ¿Quién es? Musa Musa, ten cuidado con lo que vas a decir por esa boquita, oíste ¿Por qué? Estamos de trabajo Hombre, Musa, basurero Uy ¿Por qué basurero? ¿Cómo? Sí, él me dijo que se dedicaba a las basuras No Te dije que me dedicaran a enviar las calles Y tú entendiste que era basurero Y te seguían No, tú me dijiste basurero también Hay que despedir a este, creo Usé la palabra basurero Le ha llamado guarro a un agente Eh, compañero, compañero Espérenme la oficina un momento, por favor No, hombre, no Bueno, ya veremos ¿Cómo que ya? Hostia ¿Cómo? Hostia, lo he vivido Hostia Vamos a ver ¿Me lo dijo a Musa o le dijo a Musa? Soy basurero ¿Qué te lo dijo a ti? Yo creo que te lo dije a ti No quiero meter mierda Claro, coño Porque tú no eres el jefe Yo sé quiénes son los jefes Y Rogelio también Jordan Buenas, ¿qué tal? Venga por aquí Jordan, este hombre es jefe Jordan, ahora hablamos Soy yo Ahora hablamos Mierda Eh, tú estás seguro Con lo que estás diciendo Hombre, si eres jefe Me acabo de enterar ahora Espero que no me vayáis a llegar a las manos Sí, Musa Yo me estoy poniendo muy agresivo Lo estoy notando en la tensión Se máscara en el ambiente Baja eso Baja eso Yo estoy paciente Pega con el patinete Cuidado Cuidado Ya está No pegaremos al área con un patinete Eh ¿Y qué pasaba con los hielos? ¿Voy a hablar contigo en privado? Sí, por supuesto Ahora vengo Y sí, este soy yo Conficientes Ahora me lo dices Oiste Dime, Rogelio ¿Qué estabas mirando tanto la tablet? Por curiosidad Oiste Si quieres te digo yo lo que estabas mirando A ver A ver si ya te miras Rogelio García Es que cuando ha dicho el compañero Lo del gasoplón Que tiene No sé qué Me he sentido curiosidad Solo por curiosidad Y usted al abrir eso Que es lo primero Que se le vino a la cabeza Rogelio García Digo A ver si salen fotos de la casa Yo qué sé Ya por chisme Yo no tengo ni casa Ha sido Sí Ha sido muy mal por mi parte Y lo que he visto Es que Dame una opinión objetiva De lo que ves Veo un calvo sexy Con buenos tatuajes Con todas sus multas pagadas A pesar de que son bastantes Pero bueno Es bueno que las tenga todas al día Y no le va dinero al estado Oiste muso Yo estoy cambiando He invertido Bastante de mi capital De mis empresas en Galicia En este negocio El cual estoy generando Un dineral Entiendo ¿Qué le parece Que deje ese mundillo Y invierta más En negocios legales Como este Un negocio que hace Miles de dólares al día Pues yo Partidario al máximo Y le apoyo Pero no me diga Que está cambiando Si la última multa Es de hoy mismo ¿De qué? Esta madrugada ¿Me fue? Lo miro Vale un momento No debería darle Nanta información Pero Sí No hace falta que lo diga No hace falta que lo diga Ya lo sabes Una joyería Es posible Una joyería Por la cual Fui Extorsionado Y obligado A hacerla Hostias Espérate Es muy complicado Tener esta bien Salud Una vez que está adentro Es muy complicado salir Mientras te vea por aquí En el taller Disfrutando del trabajo Además los coches Seguro que te gustan Y te lo pasas bien Sí Yo te apoyo La policía Que jodido Jodida la cosa ¿De qué? Digo La vida del policía Los delincuentes No pasa miedo Usted cuando sale a la calle A ver Si es dura Y creo que no está bien pagado Tampoco Y no tengo mucho tiempo libre Para ver amigos Ni conocer gente Y Pero bueno Es a lo que te casas A lo que te expones Bueno Al final Le veo un amor Hacia la placa Como un policía más ¿Me está ignorando? ¿Eh? Que se me está ignorando ¿Yo? Sí Digo que tiene un vehículo Confiscado En comisaría ¿Lo sabe? Ah Te escuché ¿Y Qué vehículo Confiscado? Eh Un Nagasaki Outlaw Está en las dependencias Policiales Nagasaki 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 Oiste Ah Un Un Pero si yo tengo mis coches En casa Para cabos Negativo Ese no Tengo No Pues Ya Pues Me aparece que está En instalaciones policiales Bueno Compruebelo Si no lo encuentran Tendrá que ir Lo comprobaré Lo comprobaré, muchas gracias Yus, ¿o viste? ¿No estarás fumando cigarritos de la risa? No, no, no Eso, esa, después de salir Del curro, me lo he hecho En la oficina Una pedazo de antorcha, una doble L Igual que mi antebrazo Y me voy a casa, tranquilo Calma, que ya se conducía Me parece correcto Oye, es que tú eres el mecánico por dentro Si te nada, si me volvéis a confundir Que no, que yo voy a llamar a todo lo Kike A mí me voy a llamar a todo lo que eso Yo llamo a todo lo con Jordán ¿Cómo que queso? No, compañero es un poco raro, ¿me entiendes? Bueno, Yusa, pues por aquí tenemos La entrada De atrás con un parking Totalmente privado y trasero Vale, el cual tengo Mi coche acá y aparcado Y cubierto, perfecto Sí, cubierto por si Que hay granizo Y alguna tormenta así gorda Bueno Luego por aquí tenemos Baño De invitados También llamado Baño del mecánico Por aquí tenemos unos cuadros Que hice yo con Con una IA Que es una cosa de estas nuevas De tecnologías No entiendo Sí ¿Qué me iba a decir? Vamos, compañero Una hora, otro día me lo terminaré de enseñar Eh, nada Su compañero Tendré que explicarle Lo que sí El respeto ¿Entiendes? Eh, sí Bueno Hay que tener un mal día Hay que tener paciencia Sí, no pasa nada ¿Oíste? Cuídate, mazo ¿Cómo está? Quique no Quique, ¿cómo quique? No ¿Cómo me llamo yo? Somos todos Quique Sí, a veces hablamos Que nunca hablamos Ah, vale Vila, pues tú me lo has dicho bien Yo también Adiós Adiós Contarme Y dice el putísimo Jordan Que andamos, tío ¿Has visto el puto bigotes ese? Me tiene entrecigen Que yo no sé qué iré ¿Qué te dice el bigotes? Nada, que me ha dicho Bueno, me ha preguntado por mi paria ¿Te acuerdas que llamé antes? Sabe que tengo un paria Y debe ser que Él se lo ha tomado personal Y lo está buscando como un puto loco Me ha preguntado qué color era mi paria Dónde lo tenía Que si había hecho algo con él Que si sabía algo de matrícula falsa Que está investigando Y venía a preguntar a los talleres Bueno Ese tío vive con miedo ¿Con miedo? Ese tío viene todo el día Que el otro día viene aquí Me metió un multón Vive con miedo Porque no te dice ni cómo se llama El hijo de puta ¿No sabéis su nombre? Yo le llamo el bigotes ¿Cómo se llama? Bigoleta Japón Yo le llamo el bigote Pero nadie no me lo ha dicho tampoco Agente, me dice Agente ¿Qué pasa? ¿Habéis tenido un problema con él? Lo hago uno de vosotros también Que va la primera vez que lo veo La verdad Yo es la primera vez que lo veo también Es un cabrón Está detrás del taller Todo el puto día Ya he de tener cuidado Con el tema del paria Porque yo creo que Este cabrón es capaz De ponerse en alguna esquina De ahí abajo O ahí arriba A ver si entramos Y otra cosa que te iba a decir Y otra cosa que te iba a decir Y mira Nosotros no somos los jefes De nada aquí dentro Pero Tú sabéis Si fuera lo que hacemos Claro Por eso estáis aquí ¿No? Ningún compañerito Se pase Sí Pero escúchame Esto es lo que hablamos Rogelio Rogelio Tranquilo Vamos un momento al despacho Que le quiero explicar una cosa Vamos al despacho Tranquilo Cuidado Se le va la mandíbula a Rogelio No, no Rogelio Cuidado Cuidado que está fatal Cálmate Escucha Esto no viene de puta madre A todos Y os voy a explicar por qué No, no El ego hay que apartarlo Cuando estemos aquí A mí si me vacilan Me da igual O sea Le hago la tontería del jefe Lo que te diré un jefe Y ya está Me la pela Porque mientras ellos Se creen algo Nosotros estamos ganando Para estar los dos ¿No? Lo importante Obvio cabrón Pues ya está Escúchame Esto no viene bien ¿Por qué? Porque vosotros aquí Se lo conté a ellos Hemos contratado a los ángeles Estos Los moteros Estos que han llegado aquí al lado De seguridad Son unos putos pringados Sabes No saben ni dónde están los cuchillos Para que tengas una idea Pero que es lo bueno Que ellos se creen Que son los putos dioses Y nos aseguran algo Cuando la seguridad No está ahí Está adentro ¿No? Sí, claro Exactamente Pero para ojos al público Está afuera Entonces Eso nos interesa también De que vosotros Estéis trabajando aquí Nosotros Pero aquí Nosotros somos Vuestros jefes Que van al público Pero fuera no ¿Entiendes? Porque vosotros también Nos hacéis Pero yo tengo una pregunta Más allá ¿Cuánto te pagan Por el retrasado rubio De abajo? No Porque creo que el dinero Que tienes abajo Retenido Es por él A ver Es que ese tío La verdad No le vamos a echar Porque la verdad Que el tío viene Y es que sé No, pero no es que le da vida Claro, claro Porque hay que tener Un poco de todo Dijimos Sí, da vida ¿Pero se ha dicho algo? No, pero No sé Sin más Pero Que nada malo No era para echarlo Ni nada Sí, le da vida Mira, por eso te di Y mi duda era ¿Cuánto te pagaban por él Al mes? No, la verdad Que no mucho Los mismos gatos Bueno, más bien Tengo que pagarle No me pagan No Eh, me haces eso Y tal ¿Qué pasa? Vamos pa afuera ¿Cómo que haces eso, cabrón? Si tú entraste ya Bien fuerte Habéis entrado más fuerte Que ese, por ejemplo Que el rubio Que es mucho más fuerte Si no cobro una mierda, eh Jorda ¿Cuánto cobras tú? ¿Para qué cobras? Doscientos Doscientos de mierda No, no Está perfecto Está perfecto Está perfecto Voy a mirarlo Voy a mirarlo Eso está de puta madre Precio justo No está bien No está bien Que por otro lado hay quinientos Cablones Pero ¿Para qué queréis Si el dinero aquí No se da en una mierda Pues porque ya que No lo sacas tú Te lo saco yo Mira un motero Es un motero a tope Coño, este es de la playa ¿No te aguardan los helios? Compañero, compañero Venga, hombre ¿Qué? Venga, compañero Venga, te veo, tío ¿Cómo te llamas tú? ¿Para todo? ¿Y tú? ¿Cómo? ¿Para todo? ¡Jacobo! ¡Jacobín! ¿Para todo? No, Jacobo Porfa No, pues entonces Te llamo yo de otra forma Sí, sí Me da igual Hoy estoy, Jacobo ¿Y cuánto llevas currando aquí? Bueno, pues Llevaré No sé si decir Tres semanas Por ahí Vale Vale Una pregunta que tengo yo Y al coche eléctrico Si se le jode el motor ¿Cómo lo reparo? Bueno, pues Eso Tienes que Saberlo, ¿no? Por algo tan contratado No tengo ni idea, Jacobo Bueno, pues Te deberías de saberlo ¿Qué? Pero no me vas a ayudar Tan como un compañero No, porque te estoy viendo venir ¿Cómo que me estás viendo venir? Pero Vamos a ver Si tienes dudas Pregunta al jefe Él es el que te ha contratado Porque eres mecánico Y sabes hacer las cosas No Tengo un coche eléctrico Y no puedo repararlo ¿Cómo reparo el motor del coche eléctrico? Yo tampoco tengo un coche eléctrico ¿Qué lo pongo? ¿A cargar? Yo todo sé Reparar coches Normales No eléctricos Pues, Jacobo Deberías saberlo Pues cuando un coche eléctrico Tiene un problema Es que Falta la La bobina De abajo Con la de arriba Y hay que juntarla Sin chufarlo Oye, si simplemente la bobina Que está descargada Jacobo Es para mí Y si sabes tanto ¿Por qué me preguntas a mí? Porque no tienes ni idea Jacobo Te estaba poniendo una prueba Claro, claro No tienes ni idea Pero no pasa nada Jacobo Poco a poco Yo te enseñaré Si viene un coche eléctrico Exacto Tú te enseñame No te preocupes Y una cosita La pierna la tienes muy Muy juguetona Estoy escuchando música Con el audio ¿Qué estás escuchando? Estás nervioso A ver Canta un poquito Canta un poquito Talaléala Talaléala Dos de siempre Dan el pez Dos de siempre Dos de siempre Dos de siempre Oh Salvo el parque Siempre te llamo de patrulla ¿Por qué quería decirte? Muchas gracias Iago Rivas 0-7 Tres besazos hermanito Un besazo para ti Muchas, muchas gracias ¿Qué tal? ¿Ustedes cuánto llevan aquí? Yo va todo ¿Tú cómo? Eh, Pepe Pepe Vale Oiste Estuviste con tu novia Aquí el otro día, ¿no? ¿Quién? No estuviste con una chaval Aquí el otro día, tú No sé si A ver Podría ser Pero no tengo novia yo Pues ¿Cómo vas a tener novia, Jacobo? Con esas pintas Ya La verdad es que sí Eso me pregunto yo ¿Vas a tener novia con esas pintas, Jacobo? Tienes que meterle un puto tatuaje En la puta cara Joder No, date, date ahí No, 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 date ahí Porque ahí es donde cambia la vida ¿Me entiendes? Aparece de ser Jacobo A ser el puto Jacobo Digamos que no me llevo bien con los tatuajes Me pongo uno y desaparece Eh ¿Qué? Otro día vuelve a aparecer De repente vuelve a desaparecer Entonces ya cabía hasta dos cojones No me hago ninguno más Claro Es que tiene que aceptarlo bien No es de los chetos, Jacobo No, no Es de los chetos, no Es de los chetos, no Jacobo El de las patatas Pringles Si te la pones con agua se te va Obviamente Ahí con tinta y con todo Ahí la boca Eso puta madre Hay que pinchar, la piel, Jacobo Hay que pinchar Esto pienso yo también Mira, mira, Roger Lo que me ha sotatuaje tiene ahí a tope Claro Sí Jacobo, yo a ti te veo con una mariposa Los dientes Una mariposa No, yo estoy como una ¿Qué tal, chicos? No puede ser Sebas, algo más Bartolo ha dejado de bailar Que quiero que pase de ser Jacobo a ser el puto Jacobo ¿Entiendes? ¿Quién es Jacobo? No, él dice que me llamo Jacobo No, Bartolo, Bartolo Bartolo Me gusta llamar de otro nombre aquí Federico Pues Bartolo me gusta más Pero es que no te entendí Cuando me lo dijiste Claro, porque es que me cuesta un poquito hablar Eh, pero sin puto problema, Jacobo Sin fallo, te lo digo Claro que no, Federico No te preocupes No, no, Bartolo Misty, Gordon No dices que Jacobo Si se hace un tatuaje en la cara Pasa de ser Jacobo A ser el puto Jacobo Eso es verdad, eh En la frente, ¿no? El puto Jacobo Tatuato en el ombligo En el ombligo No me apetece Es que me llevo más como tatuaje Toda, coño Bueno, chicos Voy a ver qué tal Me intenté hacer el blackout En el brazo Y salió mal, la verdad Es verdad Hay blackout por ahí Pero no sabéis Qué susto me llevé ¿Por? Porque vi aquí en el móvil Se ha cobrado 3.000 pagos ¿Cómo es? 3.000 pagos Hola Compañía, nos vemos Nos vemos después Venga, Ángel Venga, Ángel Adiós Cuidate, jefón Vaya pedazo de moto tienes Vaya pedazo de moto Es el mejor ¿Habéis escuchado cómo suena la moto? Espera, coño Quique, espera, tío Espera A ver, a ver Písale, písale Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Cuidado, cuidado Cómo suena eso Cómo suena eso Eso, chiqui Esto sí que es una moto Eso sí, ¿no? Venga, chicos Venga, cuidarte Me ha sacado la peseta, ¿no? Menudo retrasado Me ha sacado el dedo Sí que te saco el dedo Sí que te lo saco Creo que era a ti Le pego un mofetón al motero Yo creo que sí Te lo ha sacado ¿Qué falta de risco que me tiene esa gente? Qué asquerosa Calla, asquerosa Qué dices, que ira Me da, me da Ya me ha acanchado, ¿eh? ¡Hostia! ¡No, no, no! No me lo puedo creer Pegando un compañero Denunciable Denunciable Le había pegado un palancón Eso es denunciable Te vamos a descender, ¿eh? Te vamos a descender Le había dado un palancón Este men no cobra Pero... Pero esto es la falta de respeto Que me tiene todo Sí Eso también es denunciable Hombre, por algo será Sus razones te van a dar Por algo nada Guarda eso, ¿eh? Te lo juro, guarda eso ¡Le pega! ¡Hostia! ¡Tengo cuidado con la palanca, gilipollas! ¡Que me meta loco, eh! ¡Que te voy a dar! Te va a dar, te va a dar No, no, te lo has buscado, tú ¡Jade puta! ¡Hostia, fetazo! Con fetazo, con los dientes Ya voy ahora, amigo Uy, siempre me pegan Oiste, no damos abasto con los coches Aquí hay mucho cliente, eh ¡Tú, hombre! ¡Este es tremendo! ¡Este es tremendo! ¡Este es casita! Yo creo que vienen por mí Rogelio no era de banda ¿Cómo? Anda, que la empresa factura millones Bueno, millones no, pero... Ya va cerca del kilo, ¿eh? De nada sirve lo que facture, ¿sabes? ¡Esa tiene un huevo, ¿no? ¡Y para pagármelo a mí! Bueno, sí, pero... Lo que nos paga es una mierda comparado con lo que hay, ¿sabes? Oiste, antes no sabéis lo que hice Me puso un coche ruedas de Fórmula 1 ¿Y bien? Esa mentira No, no, asqueroso Asqueroso De hecho, voy a mirar en la Vale Uy, este se pone cosas A ver No le voy a dar a ponerlo Porque si no se van estas ruedas Creo Pero voy a ver cómo quedaría en la Vale Joder, con el motorcito Un mensaje Hola, buenas Hola, buenas Me gustaría saber si estás buscando gente para trabajar En el taller Para ver los cojones ¡Qué asco, tío! Espera O sea, estas son estas, ¿no? Vale O sea, que puedo poner estas y cambiarlas ¿Qué os parece? Oye, qué guapo, ¿no? Pues bien, pero vamos a ver ¿Qué os parece esto? ¿Qué es eso? El peo de cojones Siempre quise tener un Fórmula 1 Sí Pero creo que no es el coche al ecuado Lo gelio Es asqueroso Es que es asqueroso Es asqueroso Estas ruedas Hombre, si la hice yo La hice yo La hice yo Le mearon, le mearon encima Pero que tengo pruebas de un delito, ¿eh? Como me te cojo los cojones Voy a comisaría Y yo que es una violación ¡Denúnciame! ¡No, no, 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 no! ¡Ostias, ostias, ostias! ¡Estaba! ¡Cuidado, cuidado! Te acerque mucho a mí, coño A ver, ¿quién manda mensaje por aquí? Cada uno que buscaba trabajo Le hemos dicho que venga preguntando por qué irá Pero cuando venga me voy a ir O sea que... No, no, no Yo voy a decir... Marrón ninguno Yo he dicho que... ¿Por quién pregunta? ¿Por qué irá? Pues... Estaba por ahí Yo le puse, no tardes No, no Le damos el número Le damos el número Mira, mira, por ahí viene Ahí viene, ahí viene Mira, ahí va Qué gochazo trae Qué gochazo ¡Quira, quira, quira! ¡Quira! ¡Seña! Se da por ahí la señora ¡Hola! ¡No escapéis! ¡No escapéis! Tienes que atender al puto cliente ¡No es mi cliente! Tienes que atenderlo Estamos preguntando por ti ¡No! ¡Me asume! Tengo que preguntar por ti ¡Oistie! ¡No! Está esperando La chica de... La chica de... Claro, sí Vente, vente, está por aquí Vente por aquí Por aquí, por favor Vamos al despacho de que ida, ¿vale? Ahí está Está yendo a su despacho Que se llama Bueno, está saltando Esa, esa que va por ahí Esa 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 No, no Son pruebas físicas Pero esto que son pilla-pilla ¡Para contratar tiene que pillarla así! Para contratar tiene que... Va detrás de ella Mira, mira, mira Dios, Dios Le hemos dicho que si la pilla Le contralamos Vale La pilló Vale, como corre Sí, la ha pillado La verdad es que la pilló Vaya, pues la ha pillado Entonces Hace foto Hace foto Hace foto Hace foto Para el novio Para el novio ¿Quién es el novio? Va, qué putada Pancho, Pancho Vale Qué puta madre ¿Cómo le quise capa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ella no es Kaira Es Laura No, no, ella es Keira Es Keira, es Keira Es ella Es la famosa Keira, ¿viste? Sí, ella No tengo ni puta idea Quien es Kaira Pues es ella O sea, está vacilado en tu cara Básicamente Pues puede ser Puede ser Escucha Le da miedo a los hombres Y tiene que irse Pero esto es un campo de nabos ¿Cómo le va a dar miedo a los hombres? Y mira, nosotros Nosotros nos lo contrató la hermana Nosotros nos tocamos entre nosotros Estoy tranquilo Pero Está ahí, está ahí Esa es Keira Esa es Keira Pero yo con ella Keira Keira Keira, no corra Keira, coño Que yo me llamo Keira Que yo me llamo Laura No, no, no A mí me han dicho que venga aquí Y tus compañeros me han dicho que te llamas Keira O Keira A ver, ¿qué es lo que le querías preguntar a Keira? A ver, yo Me habían dicho Que aquí están buscando gente Y me han dicho que venga aquí a preguntar por Keira Pues entonces Vale, sí, venga Sí, sí, vamos Vamos para arriba Ahora sí que eres Claro, ahora sí que eres Pues ahora no quiero Ahora no vayas ¿Quieres bipolar o qué? La jefa, la jefa Escúchame No soy bipolar, ¿vale? Ah, entonces eres Laura, Keira Es un poco agerosa, eso sí es verdad ¿Sabes lo que pasa? Que te estás poniendo a prueba Para ver si aguanta con los clientes ¿Sabes? Ah, vale, vale Es prueba de nervio Una prueba de nervio ¿De Toravilla? ¿He pasado la primera prueba O me voy a casa ya? Eh, a ver Bueno No sé yo, ¿eh? No sabe ella No sabe, no sabe Como usted diga Tú manda aquí, ¿no? Pues que contrato Si quiere, sí, claro Si contrato, claro Pero contrato uno Enséñale contrato uno ¿El uno? El uno es de limpiador, ¿eh? ¿Te va bien, no? ¿Eso? Yo quiero un trabajo Yo quiero un trabajo Te hago un resumen Es limpiar lo que es los baños Y tal, 24 Hay una prueba Que hacemos a todos Los nuevos trabajadores Que es la palanca de Pepe Se llama Si la esquivas dos veces No, yo esa palanca No la quiero tocar Esa palanca de Pepe No la quiero tocar Si la esquivas Pepe, enséñasela Si la esquivas dos veces Entra Pepe, adelante No me enséñes No me enséñes No me enséñes No me enséñes Encéñesela Encéñesela Tienes que esquivarla dos veces Venga Esquiva, esquiva Vale Prepárate Dos veces Y tres más Es contrato firmado ¿De qué palanca estamos hablando? La palanca es muy bonita Guárdala y sácala Pepe La palanca Bárate los pantalones Venga No Es que no se le ve Es que no se le ve Mételo un pantalones Mételo un pantalones Mételo un pantalones Pégale 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 Espera Vamos a hacer un cambio Vamos a hacer un cambio Ya que la palanca Está sin palancar Con una navaja Uy va La navaja de Pepe Se llama No, no Aquí hay seguro médico A partir del contrato 4 En el seguro médico En el 4 Ahí al lado No Uno Uy Seguro médico no Pero de que vas a pillar El seguro No avise Pepe No avise Tú no avise No ha esquivao No ha esquivao No ha esquivao No, no Ha perdido el contrato Toma Madre mía No ha hecho falta No ha hecho falta No ha hecho falta Hostia Vámonos de aquí Vámonos de aquí Te dejamos a cargo Venga Venga Pepe Suerte en el hospital Con tu nuevo colega Dime Dime Madre Madre Estoy trabajando Alano En pueblo Hostia Creo que me voy a morir Te lo lanzando Dice Tienes en el huevo Pofetón No me mires así Te pegura Hostia Ayuda Chavales Que le he dado Un balancón Como hice el otro día Para hacer el truco romano Subete ¿Qué haces? No te muevas No te muevas No Si me muevo Si me muevo Pepe Eso es problema De Keila Vale No te muevas Reina No te muevas Policía o algo Ha sido Ha sido Keila Ha sido Keila Yo lo evito Yo lo evito Keila Quiero probarlo No quiero probarlo Vamos para el hospital No quiero probarlo Pero si tiene huevo Dale 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 Que te vas para el hospital No si tengo ¿Cómo si tengo huevo? Que me van a despedir ¿Te asegura? Sí Que me van a despedir Por pegarte un bocetón por detrás Manolo ¿Tú quieres probar? Truco lo humano No No Gracias Truco lo humano No 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 Manolo Truco lo humano Manolo No Truco lo humano Si no tiene huevo A mí me vayará Que te doy para el colegio Yo tengo huevo ¿Eh? Yo sí que tengo huevo Ya vamos Ya vamos A ver si tiene huevos Pringao Que eres un pringao Ah Pero que es la que ese no es la truco lo humano Pela Dame la llave Porfa Yo te lo tengo ¿Te hago truco lo humano? Va a llevar al tío este Por el que viene a policía Ay Yo quiero ir al hospital Joder Truco lo humano Truco lo humano Te lo hago No me Vaya Me he pasado Yo Keira lo denunciaba la policía Madre mía Te acabo de ver Pues sí Ahora sí que tienes que ir al hospital Perdón Keira Me la has pedido tú Ya Realmente lo estabas pidiendo Keira Es que Chan sabe Kung Fu Es que lo ha pedido Te vienes conmigo ahora Te vienes conmigo ahora Te la has pedido Keira Eh Eh Dame Dame la llave Jacob Mira pa'lante Mira pa'lante No me apetece Me gusta mirar pa' otro lado Es que sabemos Kung Fu No te voy a dar Te doy pa'lacón No te voy a dar Dios que hostia te pegaba Te lo juro Pero te pegaba una hostia Que no te lo voy a pegar Obviamente Mirad ahí un pala Marco ¿Qué pasa? Keira se ha caído creo Con el que se ha caído Keira Con el Con la grasilla Se ha caído sola ¿no? Si, si claro Hostia Hijo puta Las pitas Las pitas Las pitas Ya su puta madre Lo mismo era ¿Era quién? Joder Elio te voy a levantar ¿Ahora qué? ¿Que te estoy viendo venir? No joder Estoy entrenando A ver A ver Entonces Vale Mira Keira hay que despedirla Bueno Habría que hablar Compacho No Obviamente no Lo voy a dar Está hiperactivo Este que se ha metido No, no Hay cuatro rayas de coca Y siete monjes Ya, ya, ya Siete rayas Parece que no Pero el tío no ha dormido No regulo Ya lo que hago Y lo que no hago El tío está ahí Sin dormir a tope ¿Qué llevas en la riñonera? A Rogelio Eh Un gramo de marihuana Hostia Eso no No pasa nada Claro Lleva uno de marihuana Y cuanto de coca Voy a atender así A los clientes Como se te cape un puño El cliente no vuelve Lo tengo enganchado ya Vale Lo tengo enganchado ya Simplemente enมา Gracias. 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 Bueno, porque tiene que esperar nadie. Ha venido. Me ha metido la maratón de TV3, bro. Que ha superad... No, que la prueba de la palanca la ha superado. No, no la ha superado. Si, Keila tiene que hacer el siguiente porno pues, Keila. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Y por qué no? Dice la Keila. Es que como tú no hay ningú una. Claro que sí, nunca vi tanto, estábamos juntos en eso. Me partes la cara, voy al hospital y ahora me tengo que ir a mi casa. Yo no te he partido nada Algo así Voy a rotarme los huevos en la oficina Bueno, hay reinicio ahora, eh, chicos Hay reinicio ahora, eh Hay reinicio Hay reinicio Hay reinicio Hay reinicio Nena, eco ¿Por qué no se mueve el contador este de aquí arriba, tío? Lleva ¿A qué hora se supone que acabo? Seis, siete, ocho Casi a las nueve Casi a las nueve El coche, el coche, el coche Casi nueve ¿Y cómo hago yo para aguantar hasta las once Sin dormir? ¿Puedo guardar el coche ahí? Eh, mira, a ver ¿Este de aquí es Rogelio? Sí ¿Qué pasó, rey? Te llamas Rogelio, ¿no? ¿Me ha dicho la Kaira o no sé cómo se llama? Sí, Kaira Me ha dicho que hable contigo sobre los trabajos Que supongo que era una broma Pero me ha dicho que hable contigo Sí, que comentanme quién necesita Ah, sí ¿Necesitáis gente? No Ah, vale Bueno, pues nada, entonces Pues vaya bien, entonces Sí, por favor, váyase Es broma, oíste Ven pa' aquí O sea, no es broma No hay trabajo Pero no soy así de borde Ah, no pasa nada Entiendo la broma Aparte, yo ni pincho ni corto aquí, rey ¿Me entiendes? ¿Eh? Eh, que yo ni pincho ni corto Si quieres te puedo hacer un... Un toning guapo al coche No, si es una puta mierda el coche Ya lo estás viendo A ver, a mí me parece criminal este coche así No, me lo regalaron así Así que tampoco puedo hacer mucho más Bueno, voy a... Ah, que le metes leds y las de Dios Sí, sí Si me lo regalaron así Entonces pues Tampoco me voy a quejar Venga, rey, cuídate, vale Venga, vaya bien Chao, chao